Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Te invitamos a que el próximo viernes a las 8 de la noche sintonices Cantemos al Señor con Alegría. Queremos a través de este programa presentarte música que alabe al Señor y a la vez también conozcas a aquellos que a través de sus voces, sus instrumentos bendicen y alaban al Señor. Y te invitamos a que el próximo domingo a las 10 de la noche sintonices su retransmisión. Solo aquí en FTV, el canal de La Misericordia.